La contracara de los fraseos que nosotros generamos vocalmente, eso que cantamos y nos vamos siguiendo con la guitarra, que son fraseos muy expresivos, muy orgánicos, que nos permiten improvisar solos largos, son lo que le vamos a llamar fraseos instrumentales, que son estructuras melódicas que tienen su raíz en mecanismos predefinidos en las manos. Agarramos una secuencia de notas y por la repetición y por la velocidad con la que la tocamos y por los intervalos que vamos generando, a veces se hacen difíciles de cantar, pero que nos sirven como un contrapeso casi matemático a eso que es más fluido, que es más natural. El primero de estos elementos para generar fraseos instrumentales es buscar estructuras. ¿Qué son estructuras? Son elementos que pueda repetir en diferentes lugares de las escalas, pero cambiando las notas. Por ejemplo, si tengo esta frase. Es muy poco natural, probablemente uno no la cantaría, pero si tengo esto. Y lo voy moviendo a lo largo de las diferentes posiciones de la escala pentatónica, voy a tener una estructura que me va a dar, que va a tener mucha lógica y que va a ser muy atractiva como una parte puntual del solo, por ejemplo. Estos fraseos estructurados funcionan como punto de finalización de un solo o como elemento compositivo dentro de un solo improvisado. Entonces, si nosotros tenemos un solo improvisado, me genera un contraste muy interesante para alternar entre unos mecanismos muy melódicos, muy expresivos y mecanismos muy técnicos. Gracias.